Vamos a hacer pan de elote, una receta muy fácil, muy rápida, con muy poquitos ingredientes. Muy, muy sencilla de preparar, ideal para si no encuentras elote fresco. Esta receta es ideal, espero que te guste. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal plebes? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal para nuestra receta de hoy. Vamos a hacer un pan de elote, muy fácil, muy rápido. Esta receta es ideal, por si no consigues los elotes frescos, esto es con elote congelado. Esta receta es ideal ahora para este día de acción de gracias, Thanksgiving, para tu mesa ahí que tengas un postrecito, o si lo quieres hacer para Navidad, paño nuevo, también vale. Bueno, para preparar nuestro pan vamos a necesitar, yo aquí tengo 3 tazas de elote congelado, hoy lo, está congelado. Este es elote amarillo congelado, por si no consigues el elote fresco blanco, que es el tradicional de México. Este es el de aquí que se consigue mejor en Estados Unidos. Este es elote amarillo congelado. Vamos a ocupar una lata de leche condensada o lechera, una taza de harina de trigo regular, todo uso, sin polvo para hornear ni nada. Dos barritas de mantequilla de 100 gramos, 4 huevos, la mantequilla y los huevos que estén a temperatura ambiente, para que sea más fácil de integrar. Esto es opcional por si nos falta dulce, le vamos a agregar, aquí tengo yo 4 cucharadas de azúcar. Tengo una cucharada de vainilla, una cucharada de polvo para hornear y un cuarto de cucharadita de canela molida. Estos son todos nuestros ingredientes y vamos a comenzar. Primero que nada aquí en un bowl vamos a agarrar, poner nuestra harina, polvo para hornear y canela. Vamos a mezclar, a integrar bien y vamos a reservar. Puedes echarle una pizca de sal si tú así lo quieres, pero si tu mantequilla tiene sal ya no le agregues la pizca de sal. Yo se la voy a agregar porque mi mantequilla es sin sal. Así una pizca nada más, lo que agarras así con los dos dedos y ya. Vamos a tratar de desbaratar los grumitos de la harina. Esto y vamos a reservar. Aquí en el vaso de la licuadora vamos a agregar toda la leche condensada. O la lechera, como le quieras llamar. Vamos a agregarla aquí todita. Vamos a agregar también la cucharada de vainilla. Vamos a poner a precalentar nuestro horno a 350 grados para que se vaya calentando en lo que hacemos nuestra preparación. Voy a agregar yo aquí una poca de nuestros elotes. Así ya el resto se lo vamos a poner poquito a poquito para no forzar nuestra licuadora. Vamos a empezar a licuar. Vamos a licuar nada más unos mil minutos para que nos quede un poquito enterita la mezcla, que no nos quede tan tan molida. Aquí en este mismo tazón donde teníamos el elote voy a poner aquí yo mis barritas de mantequilla. Vamos a cremar nuestra mantequilla. Lo puedes hacer con un batidor globo, pero pues eso te va a llevar más tiempo y pues si tienes brazo hay que darle. Vamos a cremar esto y ahorita regresamos. Ya que esté así, que esté un poquito acremada, yo voy a agregarle el azúcar, las cuatro cucharadas de azúcar que tengo aquí. Esto es si tú se la quieres agregar, se la agrega. Si no, pues así le dejas. Aquí ya que acremamos un poquito y que batimos con el azúcar, ya que se desintegró un poquito vamos a empezar a agregar los huevos uno por uno. Ya que esté, vamos a agregar uno, ya que esté bien integrado agregamos el otro. Y ya que esté aquí bien integrado el huevo. La mantequilla, el huevo y el azúcar. Aquí, ahora vamos a agregar esta mezcla que licuamos, que esté así, miren, no sé si se nota, está un poquito enterita. Así la queremos para que tenga textura nuestro pan. Vamos a agregar aquí todo. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Así, integramos muy, muy bien. Así, miren, se fijan que tiene todavía trocitos de elote, no está tan, tan licuado, no está tan molido. Bueno, ya estando así, vamos a empezar a agregar nuestra harina, nuestros ingredientes secos. Vamos a hacerle así en movimientos envolventes para no trabajar mucho la harina y que no se desarrolle el gluten y no nos quede un pan duro. Que nos quede un pan suavecito. Agregamos otro poquito. Y agregamos la última. Y ya mezclamos bien. Mezclamos bien para que ya esté lista nuestra mezcla. Aquí ya está lista nuestra mezcla. Ahora vamos a traer los moldes para echarlos ahí y llevar a hornear. Aquí tengo yo mis moldes, los voy a rociar yo con un poquito de spray en aerosol para que no se peguen. Estos tienen antiadherente, pero de todas maneras. Me gusta darles una rociadita. A estos mejor porque no tienen. Ahora vamos a poner mezcla. Unas tres cuartas partes de la capacidad del molde. Los moldes que yo estoy usando son de 6 pulgadas, pero tú lo puedes hacer en uno más grande. Yo creo que en uno de 10 pulgadas si te cabía. Voy a ver si me salen los 4, si no pues nada más 3. Aquí están ya mis moldes. Nada más me salieron 3, pero tú los puedes hacer en el molde que quieras. Si lo quieres hacer panqué, también lo puedes hacer panqué. Te dan de salir 2 panqué de los grandes. Los vamos a meter a hornear yo creo que unos 30 minutos. Ahorita vemos, ahorita que salgan yo te digo cuánto duró. Los vamos a meter a hornear a 350 grados y ahorita regresamos. Aquí ya están mis panes. Duraron exactamente 30 minutos, pero todo depende del tamaño que los hagas. Porque mira, este quedó más doradito que este. Entonces, todos vamos a introducir un palillito y que este salga limpiecito. Este es señal de que ya está, mira. Sale limpiecito, entonces ya están. Los vamos a dejar enfriar para poderlos desmoldar y que no se nos quiebre. Entonces vamos a dejar enfriar esto y ahorita volvemos. Y pues bien, así quedan ya nuestros panecitos. Miren, están bien, bien esponjocitos. Vamos a hacer esto para un lado. Todavía están un poquito calientitos, pero ya lo queremos probar. Vamos a agarrar un cuchillito, lo vamos a partir. A ver cómo nos quedó por dentro. Por fuera está doradito. Lo puedes dejar tan dorado como tú quieras. Mira, vamos a ver. Mira. Está súper, súper esponjocito. Vamos a probar. Mmm. Está bien, bien rico. Mira. Está bien, bien rico. Tiene así como trocitos de elote todavía. Mmm. Y pues bien, así queda ya nuestra receta de hoy, que fue pan de elote con elote congelado. Una receta muy fácil, muy rápida, ideal para ahora tu cena de Thanksgiving. Es un clásico, un postre clásico en esta cena. Y pues bien, así queda ya nuestra receta de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, regálame un like. Suscríbete. Toca la campanita. Elige la opción de todas para que te lleguen todas las notificaciones. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram estoy como Magda.Verdugo. En Facebook como Magda Verdugo. Comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.